Ya no hay agua para nosotros, por más que vivimos cerca de los Illimani, ya no hay para nosotros. Comunidades a los pies del Illimani se organizan, se reúnen para llevar agua limpia hasta sus lugares de siembra y transmitir a las nuevas generaciones la reciprocidad y la complementariedad con todo lo que nos rodea. Es un legado de nuestros antepasados que siempre, año tras año, hemos llevado de acuerdo a nuestras costumbres. Ceremonia del Arca Alli, limpieza de la sequia, comunidad de Cayinvaya. ¡Bienvenido a Cayinvaya! Domingo, 23 de Octubre, 16 horas, por RTP, la comunidad de la vida.